muchísimo a seguir adelante. Y bueno, el presidente de la república hoy, pues aprovechando sus 7.3 de cada 10 mexicanos que le respaldan, lanzó pues sí, una crítica muy dura a los diferentes comunicadores, a los diferentes manifestantes, particularmente el presidente de la república se lanzó pues sí, por estas personas que sacan el cobre, y es que nosotros fuimos a cubrir la marcha, fuimos a cubrir la marcha a ratificar que las palabras del presidente tuvieran algún sustento y aquí van las pruebas. Cada tres años la gente elige a sus legisladores y a quienes les gobiernan cada seis, ¿no cree que el pueblo está listo para elegir a sus juzgadores? No, porque el poder judicial no es político como los partidos políticos legisladores, diputados, senadores etcétera, entonces si es así que elijan a los gobernadores a los secretarios y a todos a ver si les gusta. Pues son mitos los abadazos no existen, el poder judicial trabaja a partir de la constitución tiene plazos para cumplir con su trabajo, todos son mitos ¿Qué de la reforma afecta a sus derechos laborales? ¿Cómo la afectaría a usted directamente como trabajador? ¿Directamente? El quitar ¿Usted no cree que el pueblo está listo para elegir a sus personas juzgadoras como sucede en otros países? Falta mucha información ellos no saben el mismo presidente dice que los magistrados y que los ministros están en paro, no es cierto, los ministros siguen trabajando, él no sabe diferenciar de un ministro, de un magistrado y de un juez a nivel federal No, no está listo. Somos un pueblo muy ignorante ¿Sí? Vea toda la gente que está ahí caminando este, divirtiéndose ¿Sí? A la mayoría no le interesa. Esto es una verbena Y eso es lo que se aprovechan Bueno, pues ahí está No son mis palabras No, son las palabras del presidente El presidente hoy en la mañana convocó a los periodistas Obviamente no lo van a hacer Pues qué va a ir el del Reforma a preguntarle a la gente No, ellos se van con los machuchones Y si no ven a Xochitl Galvez Si no ven a Costa Naranjo Si no ven pues a los cabecillas de la Marea Rosa No se acercan Pues para qué le preguntan a la gente Ellos qué importan No, importan los líderes Importan los líderes para el AMPA del periodismo Nosotros hacemos pues periodismo para la gente Y en ese sentido pues fuimos a cubrir lo dicho por las personas manifestantes por los trabajadores A ver Tony si me puede seguir si me puede seguir en esta narración que vamos a hacer Dice la primera señora a la que entrevistamos Y le pregunto ¿El pueblo está listo para poder elegir a sus jueces como elige a sus legisladores y a sus gobernantes? Y dice No, bueno pues si quieren elegir todo pues hay que elegir a los gobernadores Hay que elegir a los secretarios a ver si les gustaría Pues sí señora ya se eligen ya se eligen a los gobernadores También se eligen a los secretarios de estados Algunos tienen que ser ratificados por la representación popular como es el secretario de Hacienda como es el secretario de Relaciones Exteriores México no vive propiamente en un sistema presidencial Bueno a ver Tony la tenemos en la imagen Si esta amable señorita que nos regala unas palabras se confunde no entiende o se barre o de plano algo le sucede y no logra entender que la elección de jueces y magistrados por supuesto que es novedoso y por supuesto que llega llegaría a contribuir a mitigar los efectos de la corrupción ¿Me la puedes poner Tony? La imagen ahí Ahí la tienen Esa es la primera entrevistada ¿Tienes el audio? A ver ponle ¿Gobiernan cada seis? ¿No cree que el pueblo está listo para elegir a sus juzgadores? No porque el poder judicial no es político como los partidos políticos legisladores diputados senadores etcétera Entonces si es así que elijan a los gobernadores a los secretarios y a todos a ver si les gusta Bueno pues ahí está se confunde y pide que los gobernadores también sean electos por voto popular Número dos dice uno de los manifestantes los abadazos no existen son un mito aunque la estadística las pruebas estadísticas digan lo contrario aunque las pruebas indiquen señalen dicho por el presidente López Obrador siete de cada diez delincuentes altos delincuentes no crean que borrachitos no altos delincuentes como el señor quien fuera juzgado por narcotráfico Caro Quintero como la señora Rosario Robles como el gober precioso de Puebla el gober marín así puedo dar varios ejemplos pero dice este señor que el pueblo se equivoca al hablar de sabadazos que son un mito que no existen así lo dice a partir de la constitución tiene plazos para cumplir con su trabajo todos son mitos que de la reforma afecta a sus derechos laborales como como la afectaría usted directamente como trabajador sale Tony ahí ahí directamente este señor al que entrevistamos ahí lo tienen en pantalla dijo ser un oficial en el poder judicial de la federación nos dio su número de circuito y demás obviamente la intención no es afectar a nadie ¿verdad? censuramos esa parte pero él revela que es trabajador del poder judicial y vean como una sencilla pregunta de un erudito del derecho porque en el poder judicial la carrera judicial gente muy preparada profesional con maestría con doctorado eminencias les preguntamos oiga ¿qué de la reforma le afecta en sus derechos en sus derechos a usted particularmente vean como colapsa el señor el quitar precisamente soplidito jaja antes usted no cree que el pueblo está listo para elegir a su porque no puede no puede contestar una sencilla pregunta sencillísima pues no que son muy chingones bueno y luego por otro lado dice uno de los manifestantes que por eso traía una luna muy particular decía justicia sin partido justicia sin color justicia sin partido así se ha impartido una buena hay que celebrarle la pues sí la la capacidad de crear esa frase muy buena que no se ratifica en los hechos ya lo veremos porque pero vean como los trabajadores este también es trabajador del poder judicial y bueno obviamente un trabajador del poder judicial y un abogado un estudiante de derecho de la facultad de derecho de la UNAM son muy parecidos los dos así con su cadenita ya saben muy este quisiera ocupar un eufemismo pero la palabra es pues así muy mamadores así como si de verdad tuvieran mucho dinero y demás se le nota el feeling al señor y perdón si caigo en el estereotipo pero pues es que así se visten con alhajas con joyas con buenos relojes con este finos trajes ropas gorras que se yo vean como este señor no solo acusa al pueblo de ignorante también acusa de ignorante al presidente de la república personas juzgadoras como sucede en otros países falta mucha información ellos no saben el mismo presidente dice que los magistrados y que los ministros están en paro no es cierto los ministros siguen trabajando él no sabe diferenciar de un ministro de un magistrado y de un juez a nivel federal no, no está listo bueno pues ahí está ahí está lo dicho por un trabajador ojo estos últimos dos que vieron son trabajadores tenemos nombre área de adscripción cargo que si oficial que si actuario que si secretario de acuerdos puestos grandes en el poder judicial acusando de ignorante al pueblo de México agraviándolo eso por un lado por el otro bueno no saben lo que defienden y ya cuando de plano no hay sustancia cuando de plano no hay como ratificar lo dicho con esto que es gratis nomás hay que usarlo vean como es que el odio la desinformación las fake news los agravios en contra del pueblo de México florecen ignorante si vea de un magistrado y de un juez a nivel federal no no está listo somos un pueblo muy ignorante si vea toda la gente que está ahí caminando este divirtiéndose si a la mayoría no le interesa bueno pues ahí lo tienen yo les pregunto de nuevo es el pueblo ignorante el pueblo no sabe el pueblo es incapaz Tony te envío otro video en el grupo tenemos otra parte por supuesto de la cobertura que hicimos porque en la segunda parte de nuestra cobertura los agravios los improperios las ofensas las calumnias las injurias todas las pestes que se puedan imaginar fueron lanzadas en contra del pueblo de México si así fue bueno el presidente de la república insisto estuvo hablando de esto a lo largo de la conferencia mañanera y vean ustedes como no es un asunto porque luego me dicen es que nada más entrevistas a viejitos a gente que trae el sentimiento que ya no se mide en las palabras también las jóvenes atacan agraven calumnian descalifican la capacidad que tiene el pueblo de México para elegir a sus personas juzgadoras donde se empieza a ver la ignorancia y la manera en la que quieren controlar al pueblo para hacerles pensar que es algo que va a ser efectivo cuando realmente pues si te informas un poquito más te das cuenta que no es así el pueblo ignora esos sistemas que refieres correcto creo que les conviene bastante tenerlos viviendo en la ignorancia en la falta de educación por lo mismo es que los tienen ahí los tienen aislados los tienen pues con desinformación ¿no? vieja ahí lo tienen el pueblo aislado desinformado ignorante conviene que el pueblo no sepa conviene que el pueblo no se entere e insisto de verdad son de verdad usted señora bonita amo de casa que ha de estar preparando la comida barriéndole a la casa mientras nos ve y nos escucha usted es un ignorante usted no le sabe usted se equivocó el pasado 2 de junio cuando decidió votar por una doctora en ciencias en lugar de una ingeniera en computación que plagió el 25% de su tesis usted se equivocó al elegir a quien le gobierna usted se equivocó señora bonita amo de casa en darle la mayoría calificada a quienes han hecho de los programas sociales programas constitucionales estipulados en la ley para que nadie se los quite en el futuro usted se equivocó cuando votó a favor del rescate de Pemex de que no se dejara morir CFE usted se equivocó yo creo que no y sin embargo insisto cuando el agravio cuando perdón las ideas la materia gris lo que está aquí lo que les debería de funcionar para lo que les pagamos cientos de miles de pesos al mes de quienes trabajan en el poder judicial no funcionan vean como se pone para presentar su libro con erario público ¿no le parece eso una falta de respeto expresarse así de una mujer? no, no, no es falta de respeto expresarse así de una mujer no, ¿por qué? ¿quiere opinar? no tiene nada no, ¿por qué? bueno pues sí insisto ya cuando estos acá no les dan para más cuando de verdad ni por más gratuito que sea ocupar el cerebro si acaso echarle agua para que se hidrate y jale mejor bueno cuando ya no les dan para más ya es la grosería ya ni siquiera diría yo descalificación es una grosería artera y vulgar tan vulgar como escupir chicle y ponérselo en la mano a tu asistente tan vulgar como pegarle el chicle a la silla a la mesa a cualquier lugar al que te inviten fuchi caca fuchi caca exactamente bueno esos son los que defienden al poder judicial son sus trabajadores son sus simpatizantes y no es exclusivo de jueces y magistrados porque cuando tú tienes a un simpatizante de el poder judicial contra una persona vamos a decirlo así un transeúnte común y corriente que camina por las calles vean como tratan la gente que dice apoyar la libertad y el poder judicial a quienes simplemente pasan por la calle honesto no tiene vergüenza no lo ve es un criminal los criminales son ellos señora los criminales son ellos señora es un delincuente y un criminal pero estoy consciente de lo y bueno pues ya exagerando llegando digamos a un punto donde la mentira la desinformación esparcido sí por supuesto por latinus por claudio x por carlos loret por broso por carmen analistegui que otro comunicador meteríamos en esta lista bueno cuando ya de verdad la mentira es tan grande vean como le provocan lágrimas a esta señora que se siente muy nostálgica porque viene la reforma al poder judicial para méxico que me dan sensación hasta de llorar de saber lo que nos espera y de que la gente no está consciente de lo que están pasando y de que a lo que va a llegar si esto se se llega a dar bueno se va a dar justicia sin partido bueno se va a dar o sea ya tiró la toalla por suerte está consciente esta amable señorita que me regalen unas palabras pues de que la reforma va a pasar o sea quieran o no porque el pueblo mandó en las urnas y la ley es la ley entonces se va a aprobar esta reforma al poder judicial y bueno ya para terminar esta este recuento de las cosas que encontramos somos el único medio por cierto que está dando cuenta de estas imágenes o a ver señora bonita yo le pregunto inclusive en los youtubers que este se dedican igual a hacer transmisiones en vivo vean la capacidad que algunos de ellos tienen cientos o cuando menos miles los ven y a nosotros bueno tenemos un esfuerzo modesto empezamos hace cerca de un mes efectivamente ahí la llevamos somos los únicos que vamos a solearnos que vamos este a ponernos la camiseta y vamos a reportear para ustedes por eso les agradecemos mucho a las personas que nos ven completamente en vivo que si ya llegaron hasta acá en este punto pues se suscriban a esta cuenta informativa que nos ayuda muchísimo a seguir adelante somos los únicos los únicos nadie más se va a entrevistar a aguantar a tener las vísceras que nosotros tenemos para soportar si hay que decirlo para soportar la mediocridad intelectual de quienes se sienten superiores vamos Tony con la última parte de este de este pequeño recap que hicimos para ustedes partido justicia sin colores usted está de acuerdo si totalmente la justicia debe ser totalmente neutra por eso es justicia usted pertenece a la marea rosa no a la marea rosa no necesariamente yo ahorita vengo no como marea rosa vengo el pueblo elige cada tres años a sus legisladores no pertenece a la marea rosa pero su gorra decía el INE no se toca o sea y aparte pues rosado el señor no o a ver Tony ponmelo en la pantalla ¿a poco no tiene todas las características de un rosado? ahí lo tienen en la pantalla pero dice que no es de la marea rosa pero su gorra dice que es la marea rosa pero dice también su pancarta justicia independiente justicia poder respeto a la independencia judicial sin color y sin partido la justicia se ha impartido pero no les gusta el color guinda no a ellos les gusta el rosado les encanta el rosado por eso por eso cuando le pregunto al señor oiga ¿qué onda? ¿usted sí es de la marea rosa? justicia sin partido sin color ¿marea rosa? no, no, no ¿qué? ¿marea rosa? ¿qué? no claro claro porque cuando los descubre rosados ahí sí ya ahí sí ya pues no saben qué decir se traban se confunden no logran articular una idea y bueno pues aquí un ejemplo muy concreto muy concreto de cómo es que las personas manifestantes genuinamente genuinamente se dejan llevar por la desinformación por el odio por las fake news propagadas en contra del poder judicial no saben qué de qué de la reforma es lo que no apoyan no saben por qué pueden criticar o con base en qué a la reforma al poder judicial su crítica no es a la reforma al poder judicial su descalificación es al pueblo de México a quien humillaron a quien enzobajaron a quien a quienes les escupieron por qué no saben por qué son ignorantes por qué no estudian derecho por qué no son eruditos en la materia cómo va a elegir el pueblo a sus personas juzgadoras no bueno es que en Suiza y en Estados Unidos este hay otro tipo de cultura hay otro tipo de educación señor bueno pero también en Bolivia no no bueno pero fíjate cómo está Bolivia Chairo bueno Bolivia es una democracia consolidada pasó de un fraude electoral a ratificar el mismo proyecto de gobierno no les gusta el pueblo no les gusta que la gente elija no lo digo yo vean a sus voceros tres años a sus legisladores y cada seis a sus gobernantes usted no cree que el pueblo esté listo para elegir a sus personas juzgadoras juzgadores no porque desafortunadamente hacemos lo que el presidente está haciendo ahorita en no tener en no dar la información correcta en no capacitar a la gente él quiere un pueblo ignorante y es como lo está haciendo bueno pues ahí está lo dicho por los manifestantes más adelante tenemos la información del juez Gómez Fierro por supuesto que no solo entrevisto a la gente yo también entrevisto a machuchones el juez Gómez Fierro que bueno es conocido por haber frenado por haber tumbado la reforma eléctrica del presidente López Obrador y le tumbamos la narrativa pero antes de ir ahí estimado Tony público de Subjetivo dejen dejen refresco la garganta voy por una agüita cinco segundos un corte comercial ya regresamos son una cincuenta y tres de la tarde vamos a leer sus comentarios porque hay hay muy buenos comentarios y dice Lilian de Bujer mi mamá era como esa doña y que le digo a ver ma abre los ojos y ahora los ha tenido abierto gracias a ustedes muchísimas gracias a ti Lilian por recomendarle nuestro trabajo a tu señora a tu señora madre faltó López Dóriga Dóriga sí claro López Dóriga dentro de los chayoteros a los que hay que darle un reconocimiento a como no pues sí al papá de los pollitos al más machuchón ya López Dóriga ya ya es cartucho viejo ya no lo hace como antes ya está aflojado ya no pues trae el mismo empuje no Ciro Gómez Leiva es el nuevo machuchón de las noticias bueno nosotros aspiramos competirle al señor Gómez Leiva del lado de la izquierda ustedes díganos si tenemos la madera para lograrlo pero sí faltó Ciro Ciro Gómez Leiva vamos a ver aquí dice apreciamos tu trabajo muchísimas gracias Lilian dice Mario Eduardo Mario Eduardo saludos máximo y arriba la 4T sí muchos prófugos del ácido fólico desde Alemania te deseamos mucha salud y éxitos profesionales y familiares bendiciones agradecida por las noticias que nos regalas día tras día cuídese por favor dice Carmen Suárez Dol muchísimas gracias saludos hasta Alemania Rocío Núñez nos confirme que se escucha bien muchísimas gracias Rocío si se deja de escuchar bien díganos para jalarle las orejas asaltónica es el encargado de los micrófonos dice lo que dice Elia Bravo lo que se debe hacer es actuar ya en la reforma del poder judicial si hoy está sesionando ya la comisión de puntos constitucionales de la cámara de diputados es el dictamen que le van a entregar a la nueva legislatura para meterle acelerador a esto de la reforma del poder judicial hoy hoy el proceso parlamentario pues ya va más allá un poquito más allá de la mitad con la aprobación de este dictamen dice Claudia F like 298 saludos Max y al chat muchísimas gracias por ese por ese por ese saludo dice Elizabeth Garza se creen los muy sabios y la verdad tienen mucha experiencia y la verdad sí claro yo también comparto eso tienen mucha experiencia en violar la constitución en amparar en liberar cuentas a delincuentes y encima los liberan no trabajan para los mexicanos fuera dice Elizabeth Garza bueno vamos continuemos con las noticias porque el presidente de la república insisto pues sí denunció acusó a las personas manifestantes a sus intelectuales a sus referentes de sacar el cobre así lo dijo y la parte económica y no le dejó para una carga a la presidenta electa Claudia Chembo no mire este ha habido mucha especulación sobre este tema por nuestros adversarios y por los que no quieren la democracia están mostrando el cobre no quieren que sea el pueblo el que decida pregunten ustedes a la gente si quieren que a los ministros de la corte a los jueces los nombren desde el poder legislativo o que los elige el pueblo y la mayoría de los mexicanos está a favor de que el pueblo elija a los jueces a los magistrados a los ministros así de sencillo y eso es la democracia entonces han llegado a un nivel de confusión de obcecación que rayan el ridículo de los que se supone son los más inteligentes los intelectuales del país dan pena ajena ahí está son los más duchos los más intelectuales sacan el cobre lo que pasa es que extrañan el apapacho extrañan el chayotito el dinerito que les daba el gobierno de la república que les daba por supuesto en su momento en su momento pues los diferentes gobiernos del PRIAN y ahí lo tienen vean yo no miento y esta es parte es un fragmento por supuesto de la cobertura que hicimos para ustedes que ya está disponible en subjetivo que pueden ver escuchar y compartir es completamente gratis vean como es que no le saben los que se sienten dueños de la verdad en el caso de la reforma al poder judicial es lo dicho por sus personas trabajadoras de la ciudad de méxico sigan acompañando es usted trabajador del poder judicial si me nos puede decir en que en que lugar o que que trabajo desempeña usted yo soy oficial judicial del primer circuito me regala su primer nombre luis luis usted está preocupado por sus derechos laborales claro que sí que de la reforma afecta a sus derechos laborales como como la afectaría usted directamente como trabajador directamente el quitar precisamente los fideicomisos diría no los fideicomisos es lo de menos realmente que nos trunque en la carrera judicial es lo que más nos preocupa en este momento con la reforma si entra en vigor ninguno de las personas que ocupamos cargos o puestos inferiores tiene la oportunidad de aspirar a un puesto mejor creo que este es un derecho humano un derecho natural un derecho de todas las personas poder trabajar para prosperar siempre y el que nos trunquen de esta manera esa oportunidad es precisamente por lo que estamos aquí para que no suceda eso usted no cree que la gente el pueblo en general así como elige a sus legisladores cada tres años y a sus gobernantes cada seis años afortunadamente el pueblo no tiene conocimiento y no le interesa adentrarse precisamente en cuestiones de estudio para saber qué es lo que pasa con sus leyes y con su constitución en Bolivia en Suiza en Estados Unidos el pueblo elige a sus juzgadores ¿ya ves cómo está Bolivia? bueno también está Suiza y Estados Unidos bueno pero también es otro tipo de cultura donde el pueblo precisamente se preocupa en tener una educación más avanzada muy bien pues un mensaje que le pudiera dar a las personas que nos ven y que nos escuchan con respecto de lo que le preocupa de la reforma pues ahí está un trabajador de esos que son machuchones intelectuales que le saben que estudiaron que están en la carrera al poder judicial pues lo dicho no le sabe a la reforma no sabe qué defiende no sabe cuáles son sus derechos como trabajador del poder judicial no saben qué le van a quitar a partir de la reforma simplemente odian y descalifican al pueblo si lo comparamos con el pueblo de Bolivia no le gusta la comparación dice ahí tienes ¿cómo está? Bolivia bueno no le gusta Bolivia Suiza ahí también se eligen a sus jueces de distrito aquí jueces de circuito ¿no les gusta Suiza? bueno ahí tienes Estados Unidos aquí tengo la información son 39 estados donde se utilizan elecciones en alguna de las etapas del proceso de selección y de esos 39 38 eligen a los integrantes de su suprema corte por medio de elecciones en las entidades allá en el gabacho en los Estados Unidos de donde es Ken Salazar por supuesto no les gusta simplemente no es que no les guste la reforma al poder judicial es que odian al pueblo odian al pueblo como un grupo de indios patarrajadas indios de macuspana van a venir a decirme a mí que ellos me van a elegir ¿qué saben de derecho? ¿qué saben de la constitución? ¿qué saben de democracia de ciencia política de sistemas políticos de impartición de justicia de amparo eso es eso es el sentimiento que emanan y bueno no solo es el señor los intelectuales no solo es Krause Aguilar Camín es la gente que acabamos de ver y hoy el presidente de la república pues le mete otro lleguecito por supuesto su raspón a la lámina al rosado porque si es rosado hay que decirlo de Aguilar Camín el hecho de que la población no entienda ¿cómo dice? el hecho de que la población no entienda eso eso me interesa mucho lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso no no nuestro diagnóstico es correcto la población lo puede o no entender lo que va a pasar no no lo que va a pasar es una autocracia legal una dictadura digo autocracia legal para distinguirlo del PRI porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas por cierto lo mismo que Porfirio Díaz estos no estamos gruesos peor que el PRI peor que Porfirio Díaz no 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 y ese es el otro lo tienen el presidente de la república pues el presidente no va a haber dos nunca claro que tunde tunde por supuesto a Aguilar Camín porque su diagnóstico es correcto tan correcto que el PRD perdió el registro el diagnóstico de ellos era tan correcto ellos le saben usted que me ve que me escucha señora bonita amo de casa es un ignorante no lo digo yo ojo eh ojo no vayan a decir no 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 Aguilar Camín dice que usted es un ignorante que no le sabe que ellos traían el diagnóstico vean lo que produce de verdad estas palabras yo no sé cómo puede haber gente que todavía escucha a estas personas por eso los corrieron de Televisa porque ya el pueblo se cansa de tanta pinche lacra vean lo que provoca si de por sí hay gente que esto no o sea no aunque es gratis aunque hay Diosito se los dio para que lo ocupen no logra articular ideas procesar bien sus sentimientos vean lo que le provocan a la gente menos capaz de sus facultades vean le robo dos preguntas más el pueblo elige cada tres años a sus legisladores y cada seis a sus gobernantes usted no cree que el pueblo esté listo para elegir a sus personas juzgadoras juzgadores no porque desafortunadamente hacemos lo que el presidente está haciendo ahorita en no tener en no dar la información correcta en no capacitar a la gente él quiere un pueblo ignorante y es como lo está haciendo un pueblo popular solamente usted cree que en este momento el pueblo es ignorante y no podría elegir a sus propios jueces y magistrados desafortunadamente sí porque nadie se ve yo no venía de esta manifestación pero la la encontré y estoy consciente en el documento de lo que está pasando y me da mucha tristeza de ver como la gente no lo percibe no lo sensibiliza el daño exacto entonces eso es lo que pasa por último nos vamos llevando solamente por la ignorancia y pues esa ignorancia está destruyendo a México por último yo le preguntaría sobre Norma Piña la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿cómo calificaría su actitud? el pueblo se cansa de tanta pinche tranza claro pues claro que nos cansamos nos cansamos de que el señor Camín este ya luego ya vieron que le robaron su teléfono y publicó una imagen de que andaban pidiendo dinero a su cuenta a su nombre y pues ya veíamos antes de que tuviera Whatsapp cómo le pedía su apapacho claro este su calor ¿no? que se sintiera el calor del ciudadano presidente Salinas de Gortari para Aguilar Camín claro y es que ellos piensan que somos iguales ellos piensan que vamos a ocupar y digo vamos porque yo voté por ese proyecto y aquí estamos dando la cara por la transformación no me oculto no me da pena decirlo ¿por qué? ¿por qué sería algo que me causara alguna indignación porque me increparon este no aparece en el video pero hubo ahí una turba que intentó este agarrarme un brother ahí jalándome ya retírate ya retírate vienes a provocar ¿cuál a provocar? ¿cuál de mis preguntas fueron provocación? que ellos sean clasistas racistas ignorantes elitistas y se dejen ver así y se dejen escuchar así y se dejen grabar así y se sientan orgullosos de ser así y que bueno yo simplemente les pregunte ¿qué hacen aquí? ¿qué apoyan? ¿qué defienden? ¿por qué están en contra? y esa simple pregunta les genere sacar lo peor de ellos sí mismos pues ese no es mi problema yo hago mi chamba soy periodista independiente no del pueblo del AMPA del periodismo de los Ciro Gómez Leiva de los Camín de los Dóriga de esa bola de chayoteros de eso soy independiente yo trabajo para el pueblo para la gente y por eso digo no somos iguales como no es igual el presidente de la república porque con un gran respaldo popular cuchareada como es la encuesta del Universal ¿no? que dice que trae el 70% de la aprobación bueno el presidente bien podría por supuesto quedarse si quisiera se promueve hoy una reforma constitucional y veremos siempre se puede con una mayoría calificada siempre se puede pues no Cedillo jubiló a la mitad de los ministros cuando él era presidente de la república y ahí nadie dijo nada no vimos este a los Aguilar Camín a Lampa del periodismo acusando pues la pérdida de la libertad de México Venezuela Cuba no 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 en aquellos días no esa es democracia son los acuerdos el pacto por México que buscaba privatizar la industria petrolera y eléctrica y entregársela a Iberdrola de Calderón por supuesto y otros grandes empresarios extranjeros ahí no era dictadura ahí no era saqueo ahí no era este la pérdida de la libertad no ahí eran reformas consensos acuerdos de eso se perdió Morena en el 2015 de eso se perdió Morena invitaron al presidente a formar parte del pacto por México y pues el resto es historia no somos iguales y aunque el presidente de la república tenga esta hiper mayoría entregada por el pueblo de México si es el presidente de la república que tendrá esta hiper mayoría porque la legislatura se instala ya el último día de agosto en el último mes de la presidencia de la república del presidente López Obrador si quisiera podría promover una reforma constitucional para quedarse en el puesto ¿qué les gusta? no sé ¿qué serán? ¿seis años más? ¿doce? ¿quince? ¿veinte? ¿podría? pues sí porque es una reforma constitucional ¿y cómo declaras una reforma constitucional e inconstitucional si el constituyente permanente así lo determinó? ¿el pueblo representado en la Cámara de Diputados así lo determinó? ¿podría el presidente? sí sí podría yo quisiera bueno esa ya es otra historia usted señora bonita quisiera esa ya es otra historia ya tenemos presidenta electa y por cierto un gran relevo no somos iguales así lo dijo el presidente de la república acerca de la reforma a la constitución o tener mayoría calificada porque queremos reformar la constitución ¿para qué este se reestablezca o se instaure la reelección porque yo quiero regresar que por favor por favor entiendan soy maderista soy partidario del sufragio efectivo no reelección pero no sólo eso tengo una convicción creo y esto debe de aplicar o lo recomendaría respetuosamente a todos creo que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero yo me voy a jubilar en un mes ya cancelo todo teléfonos redes sociales no voy a ningún acto no voy a recibir a mis amigos queridos que son millones de mujeres de hombres y les pido de corazón que me entiendan lo entendemos presidente bien merecido su descanso ya le toca jubilarse al licenciado y sí por supuesto una porra al presidente López Obrador porque ya se nos va se nos va el primero de octubre cuando le entregué la banda presidencial a la doctora Sheinbaum Pardo y es que insisto no somos iguales porque el presidente López Obrador en su paso en su lucha justa como fue para lograr la transformación jamás violó el derecho humano de nadie jamás violó el acceso a la justicia que es un derecho humano consagrado en la constitución para lograr su cometido como si lo están haciendo jueces y magistrados vamos a ver el clip de la breve entrevista fue más bien chacaleo que le hicimos al juez famoso por tumbar la reforma eléctrica del presidente López Obrador como es que reconoció reconoció que la suspensión de labores un eufemismo otra forma de darle vuelta a la ley de torcer a la ley si deja sin derecho acceso a la justicia al pueblo de México así lo dijo jueces y magistrados no son considerados trabajadores usted calificaría de legal el paro que han convocado magistrados estamos frente a un paro estamos en una suspensión de labores y se está manteniendo el servicio público de administración de justicia en todos los tribunales del país hay guardias para la atención de asuntos urgentes ahorita lo que estamos haciendo es salir a defender la independencia judicial como condición para la defensa de los derechos humanos de todas las personas no estamos defendiendo nuestros derechos estamos defendiendo los derechos de los demás y quien no tenga un caso urgente entonces se queda privado del acceso a la justicia mientras estamos nosotros defendiendo los derechos de los demás estamos precisamente buscando que eventualmente esta posible afectación que pueda generar esta suspensión de labores es minúscula a la afectación que podría generar un cambio de sistema como el que se pretende esta duraría décadas y tardaríamos muchos años en revertirla quien tenga un caso urgente podría estar siendo privado insisto de un caso que pueda ser fundamental para su vida ¿cuánto tiempo prevén? jueces pondrían en riesgo todavía con más énfasis este caso cualquier caso el de esta persona y el de cualquier otra ¿cuánto tiempo prevén estar en paro usted? bueno yo no estoy propiamente la directiva de la asociación no sé cuáles son las decisiones que se han tomado al respecto pero me imagino que en las próximas horas se establecerá cuál será el límite para esto pues ahí lo tienen es el magistrado de circuito en materia administrativa el que tumbó la reforma eléctrica del presidente López Obrador de la transformación el que buscaba nacionalizar la industria eléctrica de México ese al que le apodan el juez Iberdrola ese admite ante nuestra cámara ante nuestro micrófono ante usted señora bonita amo de casa que debe de reportarse con un like en esta transmisión en vivo si es que pues nuestro trabajo le ha gustado le ha parecido que es periodísticamente relevante bueno ese juez ese juez declaró para usted que su paro de labores su suspensión de labores si afecta los derechos humanos de ciertas personas personas que quieran acceder a la justicia pero que no tengan un caso considerado urgente dice él bueno pues eso es el daño colateral eso es mínimo la afectación a la afectación que se haría si es la reforma al poder judicial o sea el daño colateral es el pueblo de México para que ustedes jueces magistrados de circuito no chambén no pues que están haciendo si no están chambeando que están haciendo y cuándo están cobrando ah pues ahí está no somos iguales no somos iguales y ahí está lo dicho por el juez Gómez Fierro yo quiero que no soltemos este tema no soltemos este tema la doctora Claudia Sheinbaum el presidente de la república ojalá le podamos hacer llegar la información entre todas entre todos etiquetarlos en twitter ya está el video arriba pues bueno para que vean como es que si reconocen jueces y magistrados como les tumbamos la narrativa de que no están en paro de que hay guardias de que no se afecta el derecho humano de nadie ahí está lo dicho por el juez Gómez Fierro ahí está no se editó no se presionó en un ejercicio de libertad de prensa vimos la oportunidad no la dejamos ir y ahí está la declaración bueno traída traída para ustedes en sus pantallas y es que el problema el gran problema es que no están leyendo la reforma no han leído la reforma porque dicen acusan que no hay vamos no hay algún filtro para que las personas juzgadoras entren que cualquier hijo de vecindad pueda entrar así lo dicen ellos no yo así lo dicen ellos que cualquiera que quiera ser juez con que sea popular puede llegar al cargo no es cierto hay controles hay mecanismos hay una convocatoria habrá un comité de expertos se piden cuando menos 10 años de experiencia para ser juez no magistrado juez 10 años no les parece suficiente no han leído insisto no han leído la convocatoria la reforma el dictamen que hoy se discute en cámara de diputados no han leído en cámara de diputados